Si te mato yo, ¿me matas tú? No sé. No sé si habrá caído por detrás. A ver, mejor. ¿Cómo te tuve el bate? ¿Ahora? No, para ti, para ti. No, él es un bebé. Ah, no tienes uno para mí, para ti. Para ti, para mí. Mira, para ti, para ti, para la noche, no hay. ¿Se lo conoces a la misa? Ah, ¿me quieres matar la pistola? Vente. Vente, vente a matarme la pistola. ¿Por qué me metes la pistola? ¿Tú vas a tener solo tu pistola? Chacho, ¿qué te metes la pistola? Chacho, mátame. ¿A qué me tienes vivo? Si tienes huevos, vienes, ¿para qué te espero? Yo, ¿qué me metes la pistola? ¿Me matas tú, mamá? No, no, Chacho. Tú vete, ¿para qué te espero? Si quieres matar, me matas la pistola. Es mía, guau. No tienes miedo a nadie. No tienes miedo. Ni el moño. Mira qué te he ido. Ni el moño no tiene miedo. Vale, mátame. Aquí me tienes. ¿Me tienes vivo? Déjame meter la pistola. Ana, ¿me matas tú o a ti te mato? A ti que me te mato. Yo no me aquello. Yo no tengo miedo a nadie. Vale, ni el muerte no tiene miedo. Tú que sabes la muerte, ¿no? Ni la madre, esto. No, yo no tengo miedo ni la muerte, ni el moño, nada. Me matas. Michelle. ¡No se tira el cuello! ¡Shh! ¡Nancha el cuello! ¡J Rachel! Esto me hace un cuchillo que te rompido ¡Ja ja ja! ¡Jojojo! ¡Ah! ¿Me quieres matar un cuchillo? ¡Mátame! ¡Ay qué rosa! ¡Matame! Mira. ¿Me quieres matar...? ¡Uf! ¡Y el odio! ¿Me quieres matar un cuchillo? ¿De matar pistola? ¡Quí me tenéis! ¡Mátame! 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 ¡Fuma! ¡Bon cuchillo y bombe! ¡Mátame si quieres! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hala, no! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!